Hoy estamos de fiesta, estamos de aniversario. Hoy cumplimos seis años gracias a ti. Todos los que integramos y formamos la familia Imagen hemos estado haciendo una labor y un esfuerzo enorme. Estaremos a la altura de la expectativa de la audiencia. Y esta es la imagen. Esta que acaba de ver. Esta es la imagen del día. Con este ritmazo. Esta es la increíble. Aquí en Imagen Noticias. Seis años, 2,191 días. Seis años dando rostro a las historias. Entonces, ¿por qué está muerta? Nombre y apellido a los protagonistas. Claudia, muy buenas tardes. Entrevisté a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Saludos desde el estudio, Alejandro Garagorri. Aquí sabemos que no solo cuenta el presente. Hoy por la mañana en conferencia de prensa. Hace unos minutos. Ayer una estructura de un puente colgante colapsó. Seis años, 1,560 emisiones. ¿Importa trazar el futuro? Aunque seamos pequeños, podemos llegar a hacer cosas grandes. Hoy día te agradecemos muchísimo porque tú fuiste de las primeras que lo entrevistaron y que creyeron en Donovan. Y entender los por qué es del pasado. Siempre a las 2 en el 3. Seis años, más de 50 noticias al día. Somos conscientes de que nadie tiene la verdad absoluta. Por eso alimentamos la conversación. Diversidad de voces y perspectivas. Justicia en este caso, don Mario. Así es, y es lo que esperamos todos, Yuri. Conocemos el alcance que tienen las palabras. Viendo a la cámara, Félix Salgado Macedonio, tú le dirías a todas las mujeres de México que no violaste a ninguna de estas cinco mujeres que te acusan. Por eso queremos ser el puente por donde nos cruzamos todas, todos. Y todes, sí, todes. Las razas no existen, pero el racismo sí. Por eso no perdemos de vista lo que viene. El primer exoesqueleto para niños con parálisis cerebral. Seis años, más de 50 profesionales trabajando. Tiempos decisivos. De retos. Conflictos. Y también oportunidades. Pero queremos seguir a todos por aquí. Siempre estamos listos para estar presentes. No importa a dónde nos lleven los acontecimientos. Si es a los frentes más fríos del ser humano. A lo más profundo del poder. Al escenario más espectacular. Al que nos exige disciplina. O llegar a metas que creímos imposibles. El que nos hace imaginar. O al que nos lleva a aprender cosas nuevas. Seis años, más de 12,500 horas de trabajo. No importa dónde sea, queremos estar aquí contigo como lo hemos hecho durante estos seis años. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos todos los días a las dos en el tres. Más adelante, nuevos casos de intoxicación en una secundaria. ¿Pero qué cree ahora en Veracruz? Antes, esta es una de hoy. Justicia para Ingrid Escamilla. Dictan pena máxima para su feminicida. Erick Francisco Robledo pasará 70 años en la cárcel. La madrugada del 9 de febrero de 2020. Ingrid Escamilla fue asesinada y desollada por su pareja Erick Francisco Robledo Rosas. Quien es ingeniero civil y padre de dos menores. Uno de los niños que padece autismo. Presenció el crimen atroz que perpetuó a su papá en un apartamento de la alcaldía Gustavo Amadero. El jueves pasado, el juez Israel Pérez Cuevas determinó que Erick era culpable y ayer le dictó la sentencia máxima en un hecho sin precedentes en la Ciudad de México. Con beneplácito podemos decirles que el juez dictó una sentencia condenatoria de 70 años, que es la pena máxima. Finalmente no ha existido, hasta el momento no hemos escuchado, que algún poder judicial de alguna entidad, y obviamente el de la Ciudad de México, haya dictado una sentencia como pena máxima, que muy merecido se lo tenía esta persona. Pero a pesar de esta victoria histórica del nuevo sistema penal, la madre de Ingrid dejó en claro que ninguna justicia la hará recuperar a su hija. Fue un camino muy largo que tuvimos que recorrer, pero al final de cuentas obtuvimos lo que queríamos, justicia, aunque eso no regresa a la vida a Ingrid. Además de la condena, el juez determinó una reparación integral del daño para la familia de la víctima. Bajo los parámetros que la ley determina, que es una indemnización material, esa quedó determinada en 616 mil 100 pesos, y por lo que hace a los gastos funerarios, que son dos meses de salario, que asciende a la cantidad de 7 mil 393 pesos. Y aunque el veredicto le da una casi nula oportunidad de recuperar su libertad, Erick Francisco no mostró arrepentimiento en ningún momento. Yo no vi que mostrara una conducta determinada, un signo de arrepentimiento o algo, estuvo muy parco todo el tiempo. Pero para la ciudadanía fue diferente, pues desde un principio el caso detonó indignación y originó protestas por la difusión de las imágenes del cuerpo de la víctima. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Apenas en marzo pasado, fue aprobada en la Cámara de Diputados la llamada ley Ingrid, que castiga hasta con 10 años de prisión a funcionarios que graben, filtren y difundan imágenes de víctimas de delitos. Ahora, la última tarea que tiene Antelma Vargas, es regresar a su natal Puebla para ir a visitar el lugar donde descansa en paz su hija para decirle que se logró lo que buscaban. Pues que ya, de cierta forma, ella va a descansar en paz. Nosotros también vamos a tener más tranquilidad, porque ya no vamos a estar reviviendo ese proceso día a día. Y pues, estaremos muy pronto visitándola donde ella descansa para decirle que se logró lo que buscamos. Para Imagen Noticias, Iván Mejía. Justicia en el caso de Ingrid Escamilla. En Morelos detienen a Manuel N., el sujeto que robó pertenencias a la diputada Gabriela Marín el día que fue asesinada. Videos revelan que el hombre fingió ayudar para entrar en la escena del crimen y llevarse una bolsa con celulares y entre 15 y 20 mil pesos en efectivo. Autoridades no descartan que el sujeto haya formado parte del ataque. Tenemos los rasgos fisonómicos de un rostro completo de uno de los problemas responsables, específicamente del que acciona el arma de fuego. Eso es algo que se está valorando para la aplicación de una recompensa. Y de México nos vamos hasta Francia. Yo voy contigo a Irán Mortado para darle una vuelta al mundo. Adelante. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Buen martes para todos. Ya festejando los seis años. ¡Qué maravilla! ¡Ándele! ¡Qué cosas! ¡Qué padre! ¡Seis años y aquí seguimos los seis todavía! Sí, los mismos que iniciamos desde el día número uno. Y gracias a todas las personas que están en redacción, los que están allá arriba, los que están acá abajo, pero sobre todo, gracias a todos y cada uno de ustedes que están en sus hogares, permitiéndonos hacer lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona en esta vida. Pero bueno, ¡hace iniciar esta vuelta al mundo! En París, miles de personas, miles, miles, protestaron para exigir aumentos salariales que compensen la inflación, además del aumento de recursos para escuelas, hospitales y seguridad social. Vean nada más cómo se puso, ¿eh? También se solidarizaron con los trabajadores de las refinerías que están en huelga, situación que ha causado un desabasto de combustible generalizado tremendo. Así se vivieron estas protestas allá en París. Así la situación en París. Y hay que recordar, ya viene el invierno, no tienen gas, no tienen combustibles, entonces el futuro no es prometedor para nadie en Europa. Mientras tanto, en Reino Unido, apenas lleva seis semanas en el cargo y ya piden la renuncia de nada más y nada menos que de Liz Tross como la primera ministra. Y es que todo esto, luego de que su plan fiscal se cayó tres semanas después de haberlo presentado, en el cual proponían un control de impuestos. Tross fue duramente criticada por enviar a su ministra de Relaciones Parlamentarias a responder preguntas de la oposición. En este mes y medio, la libra esterlina, por cierto, presenta su nivel más bajo en más de medio siglo. Así, la situación de delicada y crítica también allá. Bueno, ya en la última parada de este viaje por el mundo, vámonos de vuelta a Reino Unido, porque allá más de mil osos de peluche dejados como tributo a la reina Isabel II, tras su muerte serán donados a una organización benéfica para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Así lo informaron con esa fotografía de la nueva reina consorte, que van a ser entregados estos ositos Paddington a todos estos pequeñitos. Ya fueron lavados y desinfectados, por cierto, para entregarlos en las mejores condiciones posibles. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, regresamos contigo. Y felices seis, ¿cómo no? Felices seis, mi querido Irán Mortado. Felices seis. Esta mujer tuvo que escapar de su país para dejar de ser perseguida por su preferencia sexual y su profesión. Ahora, ahora busca crear un cambio y apoyar desde otro país, ¿eh? Ella es Mikhail. Dejó Irán en 2015, luego de que su vecino la denunció por prostitución, solo por dar clases de baile en su casa. Viajó a Turquía, donde al menos bailar no es ilegal. En Irán, Mikhail recibió múltiples amenazas por ser de género fluido y someterse a una terapia hormonal. Pese a ya no tener que lidiar con esto, le preocupa el destino de su familia y amigos. Aunque está lejos, es una de los cientos de iraníes que asistieron a las protestas de Estambul tras cumplirse un mes de la muerte de Masa Amini, a manos de la Policía de la Moral. La resistencia de mujeres y hombres por la justicia y la igualdad en Irán le ha devuelto la esperanza que creía perdida. Para Imagen, Jonathan del Moral. Y en Alemania, en apoyo y solidaridad a los cientos de mujeres iraníes como Mikhail, este escritor suizo se rapó en plena entrega del premio alemán del libro 2022. Se trata de Kim de Lorizon, quien señaló que esta protesta es una señal en contra del odio y a favor del amor. Por otro lado, y en otros temas, mi querida Ayuri, a propósito del deseo del gobierno federal de lanzar una aerolínea estatal, Andrés Coneza, director general de Aeroméxico, que participó en un foro allá en la Argentina, dijo que no hay necesidad de que se llenen ningún hueco, que mejor dediquen el dinero a otras cosas. Mira esto dijo. Deberían de sentirse muy orgullosos estos gobiernos de que no tuvieron que meterle un solo centavo a ninguna de las dos. Entramos en este proceso de capítulo 11 y no solo no le metieron ningún centavo, sino que protegimos el empleo, estamos generando más empleo, pagamos nuestros impuestos, no debemos un solo centavo al fisco. Entonces, pueden utilizar ese dinero justo para lo que comentabas, Gaby, hay muchas tareas del Estado que el sector privado no puede hacer. Seguridad pública, educación, salud. 400 cada una. Sí, Estados Unidos, donde el gobierno le inyectó dinero a las compañías aéreas por la crisis enorme del COVID, que derrumbó a varias. En el caso de México y otros países de América Latina, pues no les tuvieron que inyectar solitas, lograron salir. Por otro lado, ayer le contaba que Estados Unidos dijo que no se cierra la posibilidad de solicitar que se establezca un panel de controversias vinculado al sector energético. Y al T-MEC, el embajador de los Estados Unidos en México, Kevin Salazar, dijo que la negociación continúa. Hoy el presidente López Obrador mencionó que la relación es muy buena con la Unión Americana. Agregó que hoy tendrá una llamada con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. Ya le preguntaron ahí en la conferencia de prensa diaria que hacen en la Casa Blanca y dijeron que no van a dar muchas noticias, pero que sí se va a hacer la llamada. Además, también se dio a conocer, Yuri, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la presidenta de Walmart Internacional, Judith McKenna, dijo que le iba a pedir que se estableciera este precio de la canasta básica. Ya sabemos, 1,038 pesos es lo que está buscando el gobierno. No se ha dicho exactamente el contenido de la reunión, pero dijo el presidente que aunque eso no está en la agenda, eso él va a plantear. Así que bueno, pues eso, mi Yuri. Pues ahí está mi querido Rodrigo Pacheco. Felices seis años. Gracias, Yuri. Felices seis. Estos primeros seis años. Exacto. Gracias. Gracias. Esta resta importancia, López Obrador, a la negativa del secretario de la Defensa, a comparecer ante la Cámara de Diputados sobre el hackeo que sufrió la dependencia, el famoso guacamaya Lix. El general Luis Cresencio Sandoval les propuso a los legisladores que fueran a su oficina, a la oficina de la Sedena, para hablar del tema. López Obrador reiteró que el hackeo no afecta a su gobierno, pues hay transparencia sobre las acciones que realizan. No es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Y bueno, así responde Enrique Alfaro a las críticas que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la inseguridad en los estados gobernados por el PAN y Movimiento Ciudadano. El gobernador de Jalisco publicó un video en sus redes sociales donde destacó cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Escuche. No puede un servidor quedarse callado ante un señalamiento como el que hizo contra mi Estado. Porque cuando yo pienso en Jalisco, pienso en que Jalisco es la locomotora de la economía nacional. Ojalá reflexione, señor secretario, la actitud que ha asumido. Porque usted tiene una enorme responsabilidad. Bueno, en teoría el secretario de Gobernación lo que debería es poner la mesa para que todas las fuerzas políticas de todos los partidos encuentren coincidencias y consensos. No puede estarse peleando. Vamos a la pausa, pero al regresar miles de visitantes llegan a las playas de Oaxaca. Pero no son turistas, ya verá. El milagro de la naturaleza. Miles de tortugas, golfinas, llegaron a la playa La Escobilla en el municipio de Santa María, Tonameca, allá en Oaxaca. parte de la cuarta arribada de la temporada 22-23. En octubre, esta especie llega a desobar, mecanismo con el que han podido recuperar sus poblaciones. Este santuario es resguardado a través del Centro Mexicano de la Tortuga. Es una de las tres playas de mayor producción de crías de esta especie en México que durante la década de los 80 estuvo al borde de la extinción. Pero afortunadamente le hemos dado la vuelta. Ya vuelvo. Soñábamos con hacer un cambio Y lo generamos. Soñábamos con reírnos de nosotros mismos Y lo logramos. Soñábamos con una nueva opción Y la creamos. Soñábamos con una telecompasión Y la sentimos. Imagen Televisión Seis años soñando juntos. Y sabe qué? Seguimos soñando porque el día que dejemos de soñar ese día ese día dejamos de vivir usted, yo cualquier ser humano. Y nosotros le digo seguimos soñando con llegar hasta sus hogares y mantenerlos informados durante muchos muchos años más estos son los primeros seis apenas. Otro caso de intoxicación en una secundaria pero ahora ahora en Veracruz le voy a contar en breve. Mientras que en Chiapas ya son tres personas muertas tras el paso de Carl en el estado dos de ella dos de ellos funcionarios de protección civil autoridades reportan casi 23 mil damnificados en siete municipios de la zona norte del estado además más de 3 mil viviendas afectadas así como afectaciones a la red de agua potable y de energía eléctrica. Las lluvias también azotaron a la Ciudad de México autoridades capitalinas señalaron que las precipitaciones de este lunes dejaron encharcamientos en varios puntos detallaron que se desalojaron más de 5 millones 800 mil metros cúbicos de agua algo así como llenar más de tres veces el estadio azteca agregaron que se recolectaron 215 toneladas de residuos sólidos ¿Y va a seguir lloviendo Adri o qué? Yuri sí bueno afortunadamente en algunos estados van a continuar las lluvias nada más que hay que estar muy al pendientes antes que nada feliz aniversario ya son 6 años que llueve truene o relampague hemos estado aquí para informarles así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares día tras día y esperemos que así continuemos por muchos años más pues en efecto llueve truene o relampague así es mi querida Adri aquí seguiremos y ahora sí qué es lo que va a suceder en el transcurso de las próximas horas por supuesto las lluvias van a continuar fuertes lluvias todavía hoy en el Valle de México tómelo en cuenta parte de esto se debe al paso del frente frío número 4 de esta temporada podemos ver que los acumulados más importantes estarán concentrados hacia partes del estado de Veracruz Oaxaca, Chiapas y Tabasco tómelo en cuenta fuertes rachas de viento también continuarán presentes debido a la masa de aire frío que impulsa este sistema frontal que inclusive estarán rondando los 100 kilómetros por hora sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz para que lo considere el descenso de temperatura que ya se reportó hacia la mesa del norte en la mesa del centro también ya comenzó descender la temperatura todavía el día de mañana se va a sentir un poquito más de frío para que lo considere salga muy bien abrigado específicamente que es lo que nos espera en el transcurso de los próximos cinco días en algunos puntos de nuestro país para la ciudad de México hoy todavía con probabilidad de fuertes tormentas máxima de 21 grados mañana tan solo una máxima de 17 con un cielo mayormente nublado a partir del jueves comienza a aumentar la temperatura gradualmente ya con 21 grados viernes con 23 de nueva cuenta lluvia y por el sábado esperamos una máxima de 24 con una temperatura mínima de 11 grados para Chihuahua tan solo una máxima de 16 el día de hoy con un cielo nublado mañana 20 jueves con 24 el viernes ya esperamos 27 para el sábado esperamos una máxima de 29 grados las condiciones en Toluca 17 grados el día de hoy con probabilidad de precipitaciones también presentes los próximos cuatro días máximas de 16 a 20 las temperaturas mínimas entre 9 y 7 grados y para Villahermosa martes con una máxima de 29 también con probabilidad de tormentas las lluvias van a continuar presentes miércoles jueves y viernes con máximas de 25 a 27 el sábado esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima de 30 y la temperatura mínima será de 20 grados y me creería que existen los duendes rojos en el cielo pues así es vea esta imagen así se les llama esta especie de rayos rojos que aparecen sobre las nubes tormentosas también son llamados espectros y son consecuencia de cambios bruscos en el campo eléctrico en altitudes entre los 50 y 90 kilómetros los destellos asemejan gigantescas medusas y duran apenas entre 1 y 2 milisegundos y en la ráfaga de hoy esta fue la primera imagen obtenida de un duende rojo durante mucho tiempo se dudó de su existencia hasta que en 1989 fueron grabados por error por científicos estadounidenses y con esta imagen Yuri regresamos contigo por eso hoy desde esta trinchera expreso con humildad expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la república a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México porque en 2024 vamos a recuperar la historia pues así se destapó ya oficialmente Beatriz Paredes como candidata a la presidencia de México en 2024 ocurrió en el evento diálogos por México inaugurado por el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno la senadora demandó democracia interna y piso parejo para seleccionar la candidatura del partido a la que también aspiran Manlio Fabio Beltrones Alejandro Murat Claudia Ruiz Macieux y Enrique de la Madrid quienes no estuvieron presentes fueron Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo del Mazo y cerca del Cendel PRI a Sandra Cuevas no solo le cayó un tormentón el día de ayer también le llovieron acarreados cientos de personas fueron obligadas a asistir al primer informe de gobierno de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas una gran parte fueron vendedores ambulantes quienes revelaron que acudieron a cambio de un pago de 500 pesos para el cual tenían que comprobar con una foto que asistieron al evento casualmente los comerciantes ya regresaron a Tepito más de 1400 puestos de ropa zapatos celulares y hasta chelerías se instalaron en las calles aledañas luego de que el pasado 7 de junio fueran retirados del eje 1 norte en algunas calles el paso a los vehículos fue completamente cerrado mientras tanto habitantes denunciaron en redes que Sandra Cuevas inundó la alcaldía con estos anuncios para promocionar su primer informe de gobierno uno de los que más llamó la atención fue el monumental que colocó en uno de los edificios de la unidad habitacional Tlatelolco el cual ya fue retirado al respecto esto fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es un procedimiento del INVEA realmente no no tenía yo ni conocimiento de que se estaba haciendo esta clausura y el INVEA opera pues bajo normatividades si se viola una norma pues se sanciona se clausura entonces pues tendrá su propio procedimiento y terminó la feria del libro del Zócalo miles de personas asistieron a las casi 240 actividades que se realizaron entre el 6 y el 17 de octubre una de ellas fue la presentación del libro de políticas sociales a derechos sociales de Martí Batres secretario de gobierno capitalino en él resalta el trabajo de gobiernos progresistas enfocados a la protección de las libertades y la democracia en beneficio de la gente esta publicación está editada por Porro este libro va dirigido al pueblo de México en general va dirigido a los estudiosos de los derechos sociales de las políticas sociales me interesa mucho compartir ideas con la gente con la gente que ha luchado por la transformación de la sociedad y del país con romper estereotipos y lo hicimos soñábamos con salirnos de la caja y lo logramos soñamos con una nueva alternativa y la encontramos soñábamos con una tele más libre y hoy es una realidad Imagen Televisión 6 años soñando juntos soñábamos y seguimos soñando el ejercicio no solo previene el cáncer de mama también ayuda a recuperar la masa ósea que se pierde por las quimioterapias esta es la segunda parte del especial de Patti Rodríguez Calva hay estudios que avalan que la actividad física como ejercicio va una a disminuir el riesgo si sirve como prevención pero también sirve durante el tratamiento o después de haber terminado el tratamiento que normalmente llevan las pacientes con cáncer de mama por tanto ejercitarse reduce el riesgo de padecer cáncer de mama porque detiene la reacción inflamatoria del cuerpo produciendo insulina de buena calidad que ayuda a evitar el crecimiento de tumor de tumor de tumor de tumor malignas practicar algún deporte de manera moderada correr salir a caminar o incluso bailar mínimo 40 minutos continuos que es el lapso de tiempo en que el cuerpo empieza a quemar calorías no solo previene el cáncer de mama sino que ayuda al organismo a recuperar la masa ósea que se pierde por la quimio y radioterapia va a reducir la reacción inflamatoria del organismo y de esta manera pues evita la producción de factor de metrosis tumoral alfa que puede generar pues que sigan creciendo estos tumores o que se formen incluso aunque el origen del cáncer de mama es multifactorial la obesidad y el sobrepeso detonan este tipo de tumores malignos por lo que es recomendable mantener un peso adecuado con buena alimentación y ejercicio y el ser obeso es un factor predisponente o condicionante del cáncer de mama al hacer ejercicio y bajar de peso pues vamos a quitar este factor quitar los factores de riesgo siempre es muy importante porque esta es una enfermedad que no se va a generar por un solo factor para imagen Patricia Rodríguez Calva realizan una misa para despedir a mamá Coco en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna allá en Michoacán familiares, amigos y toda la comunidad está presente para honrar a esta mujer que es un orgullo no nada más para todos ellos sino para todo México aquí les conté doña María de la Salud Ramírez falleció a los 109 años de edad aquí en Imagen Noticias en estos primeros seis platicamos con ella en paz descanso mamá Coco yo voy a la pausa pero al regresar México tiene una nueva campeona ahorita le contamos soñábamos con nuevos formatos y los tenemos soñábamos con ser políticamente incorrectos y lo conseguimos soñábamos con marcar tendencia y hoy lo hacemos Imagen Televisión seis años soñando juntos seis años soñando juntos otro caso de intoxicación en una secundaria pero ya no en Chiapas ahora fue en Veracruz alrededor de 40 alumnos de la secundaria técnica industrial 67 de Álamo Veracruz resultaron presuntamente intoxicados en un inicio en las primeras horas de lunes fueron 28 los que presentaron dolor de cabeza náuseas y palpitaciones cuando se encontraban en el homenaje escolar por lo que fueron trasladados al hospital de ese municipio sin embargo este martes fueron ingresando el resto de los jóvenes con los mismos síntomas yo tengo a mi hijo aquí que va en segundo año y mostró síntomas de vómito dolor de cabeza dolor de musculatura y este ojos rojos el cual hasta ahorita no sabemos cuál sea el motivo este hecho fue confirmado por el gobernador de Veracruz Huitlago García Jiménez en sus redes sociales quien señaló que los alumnos están estables sin observación además de que se les tomó muestras de orina asimismo que se tomaron muestras del agua y alimentos para análisis microbiológico y fisicoquímico García Jiménez dijo que los resultados estarán en el transcurso del día y que mantendrían informados a los padres de familia pero hasta ahora ellos no saben nada hasta ahorita no hemos hablado ni con el director ni con nadie en la mañana me comentó una doctora que no tiene fecha exacta pero que está entre dos o tres días para que nos den los resultados que ni ellos tampoco no saben porque se fueron a Jalapa los análisis incluso el director de la secundaria aseguró no tener mayor información yo les agradezco a ustedes hasta el momento un alumno fue trasladado a un hospital de Poza Rica y dieron de alta a once durante el transcurso del día pero se le citará de nuevo para el seguimiento medio para Imagen Tamara Conner